Cristina Escobar, de la Oficina de la Mujer y de la Familia, la Intendencia Municipal de Rivera, ámbito donde estamos en este momento. Queremos saber, Cristina, con respecto a una actividad que tú has encarado en Tranqueras, que estás coordinando, respecto a cursos muy interesantes en convenio entre instituciones, ¿verdad? Ahí está. Buenos días para toda la teleaudiencia. Estos cursos parten a través de la Intendencia Municipal, conveniando con la institución Colping, institución alemana Sin Fines de Lucro, con la cual la Intendencia está trabajando hace varios años. No solo en este periodo, sino en el anterior también. ¿De qué constan estos cursos? Tenemos paralelos dos. El de Tranqueras comienza el 2 de febrero. Es para jóvenes de 18 a 30 años, preferentemente, y tiene una capacitación de dos años para incursionar en la fabricación de muebles y carpintería de obra blanca, es decir, puertas, ventanas, postigones, armarios, placares. El otro, simultáneamente, comienza en marzo, en las instalaciones del SECAP, en la maquinaria que tiene Colping ya establecida en el SECAP para cursos de jóvenes en el horario de la mañana. A través del Ministerio de Educación y Cultura, se firma hoy un compromiso en el cual el SECAP debería y debe acceder a participar de esa maquinaria conjuntamente con la Intendencia. La Intendencia haría usufructo de esa maquinaria en el horario de la tarde y los cursos se dictarían para jóvenes egresados de UTU en carpintería y también con la misma habilidad, fabricación de muebles y carpintería de obra blanca. ¿Por qué? Porque Rivera es el centro forestal y tenemos madera y sabemos que vamos a tener mucha más madera a partir de este año, del pasado y de los consiguientes en el futuro y que debemos preparar a nuestros jóvenes para que esta sea una zona de industrialización de la madera. Una vez que estos jóvenes conformaron el curso de dos años, se van a constituir en cooperativistas, van a formar su propia cooperativa con un marco legal donde la Intendencia va a dar el apoyo y los aportes y en donde la Oficina de la Mujer y la Familia, que es lo que mi trabajo le compete, va a estar haciendo no solo la coordinación, sino el seguimiento. Los proyectos parten de la Oficina de la Mujer y la Familia con el respaldo de la Intendencia y con Colpi. Tenemos también apoyos de madereras como FINSA y URUFOR. Paralelo a estos dos cursos de carpintería, tenemos para los dos cursos simultáneamente gestión empresarial. Es decir, los jóvenes van a salir sabiendo la parte de oficio y también la parte en donde poder regir ese oficio catapultándolo a mercados. Marketing, relaciones humanas, recursos, presupuestos, todo lo que confiere a la materia de gestión empresarial. Si alguno de estos jóvenes que quiera trabajar en carpintería y pueda, y lógicamente para el curso es para eso, se forme y constituye una cooperativa, excelente. Pero aquel otro, con distintas casualidades o causalidades, no lo puede hacer, va a poder incursionar en gestión empresarial porque va a estar formado debidamente también. Son dos formaciones paralelas que van a coincidir en un todo. A que ese joven o ese hombre que se está formando pueda ser un empresario. En cuanto a detalles puntuales, como la inscripción, los plazos, el régimen de inscripción. El que comience el 2 de febrero, las inscripciones se van a realizar en la junta departamental, en la junta local de Tranqueras, ¿verdad? Porque como me compete el seguimiento, para mí es mucho más fácil estar en contacto con la junta que con alguna otra institución. Se va a realizar dentro de la cooperativa Copa y Nor, que con toda calidad nos han hecho accedernos el espacio físico por un año y después por dos. Tiene los aportes de la maquinaria de la institución Colping y tiene los respaldos de la Intendencia, lógicamente. Gestión empresarial se da a través del aporte y la ayuda, el apoyo económico del codicero. ¿Hay algún cupo máximo de interesados para hacer el curso? Consideramos que si dividiéramos este curso en dos grupos, podríamos hacer dos de 20 alumnos por la cantidad de maquinaria que disponemos. Todo va en relación de la maquinaria, ¿verdad? Porque muchachos que estén dando vuelta en el taller sin aprovechar horas de curso, no justifican. ¿A partir de enero estarían las inscripciones? A partir de enero no estarían las inscripciones. Estamos haciendo unas determinadas acomodaciones dentro del local que nos fue cedido para poder poner la maquinaria y durante todo el mes de enero la Junta Local va a estar recibiendo, recepcionando inscripciones. Muchas gracias por la variada información que nos ha dado. También su saludo a los tranquilenses a través de nuestra cámara. Igualmente yo. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.